Bien, bueno, a ver una fácil. ¿Cuál son series ahora? De la serie Héroes. ¿Qué profesión tiene Matt Parman? ¡Superhéroes! ¡Oh! Un trabandante. Un trabandante, bueno. Es policía. Es eso que era cara. ¡Son todos narcos! Segundo juego. Va, tercer juego. Decimos una frase que caracteriza a una serie, que puede ser porque se repite en el programa o porque es parte de la promoción de la serie. Tiene que decirnos de qué serie se trata. Primera frase para Agustín. Hay una razón por la que todos mienten y es que funciona. Repito. Hay una razón por la que todos mienten y es que funciona. A Dr. Howe le gusta hablar de mentiras, así que Dr. Howe. Dr. Howe, sí. Muy bien, Dr. Howe. Segunda frase. Debes aceptar tu rareza interior. ¿Héroes? Héroes, muy bien, héroes. La última. Andrés. Quiere que sigamos donde él dejó, salvando personas y cazando monstruos. El negocio familiar. Van Chelsea. Son dos. Que siempre lo voy a meter en la ofrenda, pero para atrás tiene que ver el aceite. No. 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 Van a proyectar una imagen Lo tienen que decir de qué serie es The Shield A ver The Shield The Shield The Shield ¿Cuántas es tú? El tío Luca No Bleach ¿Alguien sabe? The Shield La otra Basta Harry Potter Dexter La siguiente Andrés ¿No? Arriesgar si querés ¿Y con qué arriesgar? ¿Listo? ¿Alguien sabe? 4.400 No Jericó Jericó La de DXM Hacemos una ronda La siguiente ¿Qué serie es? La Casa Mucha La Familia Ingal Noest Invasión Pablo Charly Es Montecristo Es una serie actual Están andando ahora ¿Alguien sabe? Moonlight Sí, Moonlight Que la da Warner La siguiente Esa es difícil Pasar otra No, no, te la sacás nunca Bueno Prison Break Sí La anterior es una serie inglesa No van a conocer La dan en la anterior Igual en cable Pero no es tan conocida ¿Cuál es The Blood? Esa es una inglesa muy buena Bien Siguiente juego El intruso Decimos Cuatro personajes ¿Sí? Y un personaje No corresponde a la serie Él tiene que decirnos Qué personaje es el que no corresponde Bueno Para Agustín Bueno Los personajes son Tom Baldwin Diane Scouris Jordan Collier Lily Rush ¿Quién es el personaje Intruso? Va de nuevo Sí Los personajes son Tom Baldwin Diane Scouris Jordan Collier Lily Rush Michael Jordan No El personaje intruso Es Lily Rush Y la serie era Los cuatro mil cuatrocientos Para Juan Pablo A ver Los personajes son Cameron Phillip Vivian Charles Derek Reese Sarah Connor No Porque la serie es Sarah Connor Y el intruso es Vivian Charles Últimos Los personajes son Sarah Bannerman Bobby Singer Bella Talbot Y Sam Winchester ¿Quién es el intruso? De vuelta De vuelta Sarah Bannerman Bobby Singer Bella Talbot Sam Winchester El tercero No La intrusa es Sarah Bannerman Que es de la zona muerta Los demás personajes Son de Supernatural Está bien La muerta en la zona ¿Cómo va? Va ganando Juan Pablo Por tres puntos Un aplauso para Juan Pablo Bien Último juego Preguntas en general de series Para Agustín ¿Cuál es el nombre Del barrio Donde viven las amas De casas desesperadas? No es Recoleta Wisteria Lane Pregunta para Juan Pablo ¿A qué le tiene miedo Fox Mulder? Al agua No Al agua ¿Alguien sabe? Al fuego Muy bien Al fuego Le tiene miedo Al fuego Sí Andrés Naruto ¿Qué souvenir Se guarda Dexter De cada asesinato Que comete? Sí No No es una huella digital Se guarda Una gota de sangre De cada victim Bueno Ganó Juan Pablo Con tres puntos No te sientas orgulloso Son tres puntos La verdad Son tres puntos ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! Bueno, para todos aquellos Que quieran En el stand Estamos dando números Vamos a sortear Un par de póster Antes del cosplay ¿Sí? Un par, dos Así que Tenemos también Botones Pines Para regalar De la película ¿Y podemos pasar el trailer? Vemos el trailer De la película Gracias por participar